Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como ustedes saben y algunos quizá no sepan, ayer en México hubo un terremoto de magnitud 7.5, lo cual no hubo muchos destrozos en la ciudad por suerte, pero se se sintió muy fuerte. Así que nada, le mandamos muchas fuerzas a toda la gente de Ciudad de México y de Oaxaca que vivió el terremoto, como nosotros, y llegué a filmar mi experiencia. O sea, me desperté por la alerta sísmica y fue horrible. Bueno chicos, les dejo con la experiencia. Amigos, nos acaba de despertar la alerta sísmica, acá en México. Está temblando fuerte en Ciudad de México, la c*** de la madre. Wow, miren, 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 miren. Oh shit, mira, mira. Ay, ay, Fede, Fede. Ay, me morí. Miren chicos. Miren, 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 miren. O sea, miren cómo se mueve todo. Miren la piscina. Miren la alberca, cómo se mueve. Y sigue, sigue terminando todavía. O sea, para que vean cómo se mueve un cable, por ejemplo. Miren, ahí ya la gente salió, acá también. Sinceramente, nosotros obviamente no podemos bajar, porque estamos en el piso muy alto. Aunque sí, creo que deberíamos haber subido el techo, no sé. Lo que sí espero es que, por favor, no haya pasado nada grave en la ciudad, porque les juro que me muero. La última vez que hubo un terremoto a Cancio de México fue el 19 de septiembre, que literalmente destrozó la ciudad. Espero que no haya pasado eso. Voy a cortar y voy a ver qué está pasando con los demás. Adelante, chicos. ¿Qué te dijo la seguridad? ¿No sé si te dijo mi papá que te sube o suben? ¿Cómo? Sí, dijo mi papá que le vamos por ti. Vamos. Bueno, amigos, son las 11 y cuarto de la mañana. Ya se ha tranquilizado todo y subimos a su departamento. ¿Qué sintieron ustedes? ¿Se sintió muy feo acá? Sí. Igual acá abajo, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste? ¿Te dio mucho miedo? Sí. El temblor. El temblor. Estaba preocupado por su cobija. O sea, sin esto no te ibas, ¿no? Vamos, se sentó muy feo, ¿eh? ¿Ustedes qué hicieron? ¿Sí creen acá? Ajá, nos fuimos ahí y luego justo cuando nos fuimos hacia la puerta se empezó a abrir todo. Wow. Aparte, abajo no tengo muebles. Como que no había tantas cosas que se movían. Sí les mostré más o menos lo de la cortina. Pero yo estaba durmiendo, tiene una cara... O sea, estoy tipo... ¿No sé si te cayó el vidrio? No me preocupé por eso. Sí, igual. ¿Este es tu primer temblor que vivís en tu vida o el segundo? El segundo, ¿no? El segundo, porque también vivió el del 17. Ah, pero ni se acuerda, era muy chiquito. ¡Chiquitito! Mike, ¿estás bien? Sí. Sí, ¿estás seguro? Ok. Miren, ya no hay nadie en las calles. Toda la gente que ha salido se metió. Supuestamente dicen en el informativo que ya es seguro de entrar nuevamente a sus casas. Chicos, lo bueno es que estamos viendo el informativo y no hay daños graves en la ciudad. Sí, lo que todo está bien. Bueno amigos, estamos de regreso en mi departamento. Se sintió muy feo. Estaba durmiendo y empecé a escuchar la alerta sísmica y me desperté y pensé que era un sueño, les juro. Y les juro que el sonido de alerta sísmica de México es horrible. Solamente lo escucharon en el clip que grabé con el celular. En 2017 viví uno hasta más fuerte que este, pero por suerte este ha sido mucho menos grave, por lo que mostraron en el informativo. Como les dije, no hubo daños graves. Amigos, a continuación les voy a poner unos videos que ha subido gente a sus redes sociales para que vean lo fuerte que se movió. No manches, se está abriendo bien cabrón. Bueno amigos, ahora si estamos todos reunidos, todos los vecinos, fue este día tan jodido. Sí, sí. ¿Cómo pasaron ustedes? Yo estaba en el arenero, así, paseando a los perros, me salvé. Es muy chistoso. Estaba grabando un video y de repente estaba llamando con un afano y de repente escucho muy bajito y dije, es una ambulancia, güey. Y de repente se escucha más fuerte y dije, no mames, si nos subimos en cienga, fue horrible. Yo lo grabé, ahora se los muestro, pero estaba dormido. Y empiezo a llorar, ma, ma, ma. Y digo, no, pues, es una broma. Y me despierto y no entendía nada. Y cuando se empezó a mover, dije, nos jodemos todos acá. Pero dejó cuatro muertos. No, ¿cuatro muertos? ¿En serio murió gente? No, aquí no, en toda la ciudad. Yo pensé que no había muerto nadie. Pero piculincito, ¿cómo actó piculincito? ¿Cómo asustado? No, es que él estaba castigado. Se lo merecía, ¿no? ¿Tú filmaste algo? ¿Firmaste algo? Sí, sí. Ok, la vamos a dejar acá. No, papá. Sí, sí, sí. No, ¿cuál se está pasando? Sigue. Pero bueno, chicos, esperamos que todos estén muy bien. Ha sido un día difícil. Bueno, fue el primer temblor de mi chiquita. ¿Fue mi primer temblor? No, tú no eres tu chiquita, güey. Básicamente, lo que se ven mis historias... O sea, yo trataba de enfocar algo que se moviera, pero todo estaba muy fijo. Y se veían las cortinas y se movían, pero estaban arriba, entonces no se veía tanto. Pero ya después del temblor, viendo mis historias, se ve que la grabación está así. ¡Claro! No, estaba así, parecía que estaba así, pero en realidad... O sea, según yo estaba súper fijo buscando algo que se moviera. Y ya después veo las historias y la grabación se ve así. O sea, es que básicamente, según yo, la diferencia es que, o sea, eran la misma magnitud, pero el de hace tres años fue tripilatorio, que era como brincar. Y este fue oscilatorio, o sea, que se movía todo como gelatina. A ver, Max sabe mucho, va a explicarles para la gente que no sabe. En la costa de México, México está en el cinturón de fuego. Así que por eso tenemos muchos terremotos. Caemos en la placa pacífica y la norteamericana. Y esas dos como que chocan con un pinche... ¿Cómo se llama esa madre? No. Lo que pasa es que una como que le hace así y de tanta presión que se acumula, y toda esa emoción, vámonos a la chingada. Pero hay como dos tipos de vibraciones, ¿no? La que va así y la que va así. Bueno, amigos, le mandamos muchas fuerzas a la gente de Oaxaca, a la gente de Ciudad de México, a la gente que haya sufrido por el terremoto. Sí estuvo muy feo y bueno, esperemos que estén todos bien. Amigos, ¿saben cuál es la diferencia de pasar un terremoto en un edificio? Estamos arriba del piso 15, entonces piensen que esto es un edificio. Esto se mueve y cuanto más alto sea el edificio, más se mueve arriba. Es como una gelatina. Es como una gelatina que hace tan, tan, tan. Este edificio está construido para hacer antisismos. Por eso es que no pasa nada. ¿Y tú qué estás haciendo, Nicole? Se siguen durmiendo juntos, ¿verdad? ¿Tú para qué quieres saber eso, pinche pervertido? Bueno, yo también quiero saber. El beso, el beso, el beso, el beso, el beso. El video de cómo Alex se le interrumpió el templo. El beso, el beso, yo lo grabo. ¿Qué es eso, perro? Estaba haciendo su video y le tocó el templo. ¿En serio? ¿Estabas en vivo ahí? No. Estaba grabando. Estaba haciendo un video. Estaba grabando. El beso, el beso, el beso, el beso, el beso. No, chicos, nada, ya se pueden ir. No, mentira. ¿Se imaginan que empieza a temblar ahora de nuevo? No, déjate. Puedes ir. ¡Fájate, boludo! Fájate, qué horrible. Imagínense que era tan fuerte el terremoto de que yo estaba acostado acá, yo duermo contra el cristal. Imagínense que se rompía el cristal y me caía. O sea, qué horrible sería. ¡Fájate, boludo! Sí. Bro, ¿cómo que sí? ¡No, no, 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 bro! A los amigos no se le abandona, no se venden para las chicas. A las damas tampoco. Exacto. A las damas pudieron. Y te chingo. Están todos contra mí, ¿qué pasa, malditos? Después vengan a pedirme dulces, ¿eh? ¿Me das un dulce? ¿Me das un dulce? Sí. ¿Me das un dulce y no es chiste de Nicole? Bueno, a ver, te es dulce, pero decilo antes, decilo antes. ¿A mí igual? ¿A mí igual? No hay chiste de Nicole, no hay chiste de Nicole. Eso no se lo compre yo, pero no es todo. ¿Qué verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vendido. Acordate después, ¿eh? Acordate. Miren, voy a hacer un TikTok con una transición muy cool, miren. ¡Luca mía! ¡Vá, no se lo hace! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pura fiesta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eh? ¡Ay, brilla, cringe! Chicos, dos cosas antes de terminar el video que les va a interesar. No adelanten el video, por favor. Número uno, ¿se acuerdan que yo les conté hace dos videos que tengo tatuado a Kima acá en mi brazo? Sí, un genio. Y la amo, aunque todavía no la conozco. Y resulta que Nicole se tomó una foto con Kima y me la mandó para mostrarme como que, mira, la conoce antes que vos, pendejo. Acá está la foto. Kima, te voy a conocer pronto. Y dato curioso número dos, que este seguramente no me lo van a creer, y les juro, tengo pruebas, pero no puedo mostrarlas porque no soy un raro de mierda. Es que en este departamento que están viendo, aquí vivió Dana Paola por un año y medio. ¿Sí? Dana Paola, la élite, vivió en este departamento. ¿Afirmás? Sí, confirmo, yo me la llegué a topar aquí. Mira, está en vivo, está metiendo fans en su cuenta. Voy a ponerle que estamos en su apartamento, a ver si nos une y le mostramos su apartamento. Se le cae del miedo y piensa que somos excepcionistas. O sea, chicos, vengan. Aquí, en este cuarto principal, donde yo voy a dormir cuando tenga mis muebles, aquí dormía Dana Paola, qué raro, ¿no? Este era el baño de Dana Paola, o sea, acá se lavaba los dientes, qué raro, ¿no? Hasta que Dana Paola se fue a España a grabar la serie de élite. Y este departamento quedó para mí, sí. Arre. Bueno, chicos, Nicole mandó un mensaje a Dana Paola en el vivo, y como que Dana lo escuchó, y dijo, qué raro, ¿no? O sea, sí, como se hizo todo. Qué raro un mensaje, porque dijimos que estábamos en Zulepa viejo, y por la neta, sí, no. Tanto amor, es súper bonito, porque a veces... Hola, ok, qué raro un mensaje, ok. Ay, amigos, de repente aparecen unas cosas aquí. ¿Dana, se está viendo esto? Si está viendo esto, no fui, no fui, no, yo no tengo nada que ver, yo ni vivo aquí. Es que sí, ¿no? Este alguien te dice, ya va, me estoy en tu casa antigua. Tremendo, raro, ¿no? Bueno, en fin, amigos, Dana no respondió. Y me odio ahora mismo. Ahora Nicole se subió a la mala espina, pero bueno, no fue mi culpa, digamos. Bueno, nada, chicos, dejo yo por acá. Nos vemos mañana con un nuevo video, como siempre. Dejen su like, por favor, suscríbanse al canal. Una fuerza muy grande a toda la gente de México. Los queremos mucho, y mañana nos vemos con un nuevo video. Ya lo dije, pero lo dio de vuelta, porque soy malo y es mi canal. Yo le decía, hago lo que quieras, o sea, yo le digo lo que quieras. Tío, si quiero decir perro, dio perro. Perro, ¿no? Chao, chicos, los quiero. Chao. Chao.